Habló fuerte y claro, pero tuvo un tono reflexivo que pocos esperaban. Laura Bozzo dijo amor, amor, amor que su relación de más de 17 años con Cristian Suárez no ha llegado a su fin, tras conocer en la víspera que el argentino tenía un romance de dos años con la empresaria Adriana Amiel, de 50 años, que vive en Miami. Lejos de criticar a Suárez, la primera reacción fue la de cuestionar a la empresaria argentina por salir con un hombre que tiene una relación pública. Yo no estoy segura de esa infidelidad. Si lo estuviera, no seguiría con él, afirmó, en una contradictoria respuesta. La conductora fue enfática en señalar que Cristian Suárez puede ser feliz y, sigue viviendo en su casa. Entonces. Según dijo, todavía aguarda conversar con él antes de tomar una decisión. Si esto tiene que terminar que sea de la mejor manera, afirmó, tras disculparse por cierto tono amargado. Sin quebrarse, Laura Bozo no descartó que mantenga una amistad con Suárez en caso de culminar la relación. En amor, amor, amor reconoció que estaba en shock. Hay que pensar bien, quiero que sepas que siempre puedes contar conmigo. Esta fue, según Laura, la última frase que cruzó con el argentino. Para finalizar la entrevista, Bozo dijo que era un momento duro y reveló que no se casó con Suárez porque no tenía la seguridad absoluta de su amor.